Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y como buen lunes ya les traigo el avance de la semana donde les estaré contando lo más importante que va a pasar dentro del hoyo verso ya sea contenido dentro de sus juegos o noticias fuera de ellos y así comenzamos la semana del 11 al 17 de noviembre del 2024. Esta semana es turno de Akeron para aparecer en el video junto a Christian Benjamin Morales, Kakona 883, Axel Master 9647, Sokram 7, Safkiel 0214 y a Otto Rocker 1. Gracias a ustedes por ser los más rápidos en comentar la semana pasada y por siempre estar atentos al canal. Y compártanme que tal estuvo su semana, tiraron en el banner de Yanagi que les está pareciendo este personaje, en lo personal la he podido probar en su misión de historia y en otros eventos y siento que es más fácil de controlar de lo que pensé cuando leí sus habilidades. Y ahora que por fin liberaron el drip marketing de Hoshimi Miyabi y que se dio a conocer que va a ser de anomalía, seguramente hará que Yanagi sea más demandada todavía. Esta semana seguramente salgan noticias sobre la jugabilidad de Miyabi Harumasa a ver cómo pinta el futuro del Zen Leson 0 y también cuánta sinergia van a tener los personajes del sector 6. Les recuerdo que en Genshin tenemos el reinicio de las peticiones, cacerías y duelos semanales, aunque tampoco se olviden de aprovechar el transmontador paramétrico, comprar la luna de resina rosa en la relaja tetera y poner la trampa para cristalópteros. En Honka Star Rail tenemos de nuevo las recompensas del universo simulado y para ambos juegos los drops de jefes semanales, que no olviden aprovecharlos ya que además de materiales para poder subir las habilidades de nuestros personajes, también podemos tener la suerte de conseguir o un cono de luz o un arma para la forja. Y ahora también en Zen Leson 0 tenemos de nuevo disponibles los jefes semanales, que aparte de dar recursos y no consumir energía, dan experiencia, lo que va a ayudarlos a subir de nivel. También no olviden hacer las cacerías de las cavidades, ya que aquí no solo pueden ganar películas y bambupones, sino que también pueden ganar créditos que se canjean en una tienda por más recursos, así que hay que aprovecharlos. Eventos webs activos Esta semana de parte de Genshin tenemos un evento de discusión donde al dejar un comentario con una captura de pantalla de lo que más les gustó de lo que va a venir en la próxima versión, participan para hacer uno de los 50 que ganen 10 destinos entrelazados, una multi completa o de los 200 que al menos van a ganar 60 protogemas, así que suerte si deciden participar. De parte de Honka y Star Rail, por el regreso de Akeron y Aventurino, tenemos un evento de discusión donde al publicar algo con la etiqueta de ambos, obtienen un marco de perfil para Oyolab, además por el reinicio del modo de pura ficción, si participan compartiendo la formación de equipos que van a utilizar para completar este nuevo modo, les van a dar un fondo personalizado. Por parte del Zen Lesson 0 tenemos muchos eventos, algunos igual de sencillos donde solo deben comentar algo, pero aquí si se pueden ganar mercancía oficial del juego, como llaveros, figuras acrílicas o imanes para refri como lo más sencillo. En esta ocasión tenemos 3 eventos de este tipo, 2 de Yanagi y 1 de Miyabi, además que ya están activos los 3 eventos grandes, el primero es el de guías para la versión 1.3, donde al publicar un video o una publicación con al menos 3 imágenes pueden participar, y ser de los 15 ganadores de un paquete de 5.000 películas, más un marco de perfil, y aunque esta vez no hay dólares de por medio, aumentaron la típica cantidad de 3.000 películas a 5.000, así que creo que está bien. Otro evento que está activo es el de arte para los fans de Yanagi, y un nuevo evento de combate, donde si publican algún gameplay que hayan tenido en los nuevos modos de juego, como la torre de batalla, la falla arpegio o incluso del arcade, y lo comparten, pueden ganar desde 500 películas hasta 3.000 si son de los primeros lugares. Como extra, hay un evento web donde pueden ganar 60 películas por solo entrar y copiar un enlace, o hasta 400 si es que logran invitar a jugadores al juego o de regreso, además de ganar tickets que van para una ruleta, donde pueden ganar más películas, recursos para el juego, mercancía oficial, una consola PlayStation 5, o hasta una figura de ambia escala, que yo creo que es de lo que más me gustaría ganar. Les dejo el enlace para que vayan a este evento, o si no, les recuerdo que lo encuentran en la pestaña de eventos del Zen Lesson Zero. Por parte del Tears of Temis ya ha comenzado el rerón del evento Misterio de Bakerloan, con el regreso al banner de las cartas SSR especiales de Luke, Bean, Artem y Marius. De parte de Honka Impact 3, hay un evento de encuesta donde al completarlo les van a dar un avatar para el juego de Sparkle, y la posibilidad de llevarse 100 cristales para el juego. Lunes, y hoy empieza el evento de maravillosas mercancías, donde tenemos de regreso al Iben, y ya saben que además de los regalos que podemos canjear al día con él, de vez en cuando también nos suelta algún spoiler o chisme de la siguiente región, así que podría contarnos algo sobre Cessnaya, o algo que se conecte a la guerra contra el abismo que tuvimos en Atlan, una guerra que sí se sintió como una guerra. Fue bastante dinámica como hicieron esta misión al estar moviéndonos en globo de un lado a otro, viendo a las demás tribus pelear, o también ver en el suelo a las que ya habían sido derrotadas, aunque apuesto más a que Leven soltara algo de la región de Krio, aunque también podría quedar y que no diga nada importante, así que hagan sus apuestas. En Starrel tenemos el inicio de un nuevo modo de pura ficción, en esta ocasión el bono será para los personajes que puedan hacer daño con el tiempo, claro que está hecho un poco para Keron, pero sobre todo para los mains Kafka, en los bonos secundarios tenemos uno para los equipos de ruptura, uno para equipos basados en habilidades definitivas, y uno más general que va a convertir los ataques de nuestro equipo en daño de intemperie, ya estaremos probando este pura ficción a ver que enemigos nos ponen, y al completarlo ya saben que son 800 jades estelares que podremos gastar en los nuevos banners o incluso en rapa antes de que se vaya, ya que todavía el modo llega a tiempo, y algo que casi se me olvida es que les recuerdo que anunciaron que para este nuevo reinicio ya van a implementar cambios al pura ficción, como que ahora siempre vamos a tener enfrente a 5 enemigos y que al hacerles daño el jefe principal también va a recibir daño extra, lo que es un buffo todavía más fuerte a personajes que tengan ataques en área, o que basen sus habilidades en derrotar constantemente a enemigos pequeños, así que será bueno poder ver ya en la práctica como funciona esta mejora o este cambio y que personajes se ven todavía más beneficiados. En Senlesson Zero comienza el evento de voragen en el frente virtual, un evento de combate donde tendremos enfrentamientos 1 vs 1, en el dispositivo de realidad virtual que pudimos conocer y entrar en la nueva misión de esta versión, va a ser otra oportunidad de probar al personaje de Yanagi y ver si todavía nos termina convenciendo aún más para tirar por ella, ya que al igual que Jane en su momento se está convirtiendo en un personaje de los que puede hacer todo sola, este evento al completarlo va a darnos 520 películas, además de recursos para mejorar a nuestros personajes, eso sí tendrá diferentes etapas que se van a ir desbloqueando día tras día hasta poder completar el evento. Continuando con En Senlesson Zero, este día también es el cumpleaños de Nicole, uno de los personajes iniciales de este juego y creo que de la facción de las libres astutas ha sido la que más se juega actualmente, cuando se empezó a promocionar el juego ella fue la que más protagonismo tomaba, tanto que me sorprendió que al final el icono del juego haya sido Ambi y no ella. Les recuerdo que en Noyolab también está activo el evento de cumpleaños de noviembre para el ZZZ, donde pueden ganar películas al subir un pastel decorado hecho especialmente para Nicole o para Likaon que cumplen en este mes, así que comenten qué opinan de este personaje pelirrosa y si la han jugado, a mí me encanta que sea de los pocos personajes que pueden utilizar sus habilidades para juntar enemigos pequeños, lo que me ayuda a ahorrar tiempo en las salas de la defensa Siyu. Y no es el único cum del día, sino que también es el primer cumpleaños de Kinnich, el único husbando que salió en este 2024 y que terminó siendo bastante fuerte y útil para el juego. Todos los personajes de Natlan me gustaron bastante, aunque tal vez sea porque Natlan era la región que más esperaba, ahora mismo de hecho hubiera preferido conseguir a Kinnich en lugar de Moalani, pero pues me arriesgué a conseguir a los dos y con Kinnich no se me hizo. Comenten qué les ha parecido este personaje y qué tal se siente explorar el mapa incluso fuera de Natlan, ya que he visto que los saltos de este personaje incluso pueden buggearse para llegar hasta Celestia. Y repito que tiene Ojovers con el 10 de noviembre, este día también es el cumpleaños del personaje de Elysia en Honka Impact 3, por lo mismo también se activará su evento de cumpleaños en Ojo Lab, donde pueden ganar 100 cristales al igual que con el de Den al desearle un buen cumpleaños a este personaje. Ella también es miembro de los Flame Chaser al igual que Den, que justo eso me lo compartieron la semana pasada, así que poco a poco le voy entendiendo al lore de Honka Impact y que además terminó siendo el Hersher de Lego, donde se ve como evolución de Digimon, obteniendo un traje más extravagante, pero también ganando más poder. Pasando al martes, este va a ser el último día para aprovechar las dos oportunidades de x2 al farmear ornamentos en el universo simulado, así que si todavía les quedan oportunidades, aprovechenlas, y si no saben qué ornamentos farmear, les recomiendo que farmeen los últimos que han salido, ya que siempre los últimos que salen van más pensados en los siguientes personajes, así que pueden guardar piezas que crean útiles para el futuro. También es posible que los adelantos de personajes de Chaska y Ororón, ya sean sus demos de personajes, avances promocionales o información, en Hoyolab salga desde este día en la noche. Los avances de los personajes de Natlan han tenido un upgrade, y aunque no creo que repitan un rap como el de Silonen, creo que Chaska también podría tener algún video especial, ya sea algo de acción del personaje o algo triste si es que también sale su hermana, que no es ustedes, pero cuando la vi en la 5.0, yo pensé que podría ser un personaje jugable a futuro, y bueno, después de que nos la desvivieron, pero que ya no se va a armar. Por parte de Ororón, puede que al igual que Kachina, por lo menos tenga el video de miscelánea, y quién sabe si ahí quieran sacarnos un pixel del Dr. Ifa, que ya no la tiene con la hermana de Chaska, pero creo que el veterinario de Natlan sí podría ser un personaje jugable a futuro. El miércoles comienza el evento de patinar y girar en Tears of Temis, completan los entrenamientos diarios para poder obtener una carta especial, recursos y chips para el juego, en este caso el protagonista de este evento es Bean, o Vine, ya que realmente no sé cómo se pronuncia. Este evento me da la vibra del Yuri Onais, yo no vi ese anime, pero fue bastante popular cuando salió, así que creo que capto al menos la referencia. En Honka Starrel tendremos el inicio de la segunda mitad de la 2.6, y con esto el regreso de Akeron y Aventurino, yo tengo la suerte de tener a ambos personajes. De Akeron puedo decir que la primera vez que vino, si noté que al no tener su cono de luz, hacía que el personaje se sintiera un poco lento, así que decidí tirar también por el cono, yo una vez que lo obtuve, sí sentía una buena mejora, así que para los que solo tengan a Akeron, tal vez sea un buen momento para conseguirle su cono de luz. Dije algo parecido en el video de Rapa contra los voces, y en los comentarios varios me estuvieron mencionando que ella recarga energía igual con cuerda de ruptura que con cuerda de energía, aunque lo estuve probando en los mismos combates y me sigue pareciendo lenta, o dependiente de que Galagher lleve el cono de intercambio equivalente, y solo me hace decir que si un cono promocional, más que aportar daño a un personaje y le otorga comodidad, creo que eso hace que valga mucho la pena. Por parte de Aventurino, creo que es un personaje inesquipiable. Una de las razones más fuertes, es que solo vean la cantidad de personajes de la conservación que hay en el juego, básicamente solo son él y Fushuan, las otras opciones son la trazacaminos de fuego y 7 de marzo, que no son muy utilizadas que digamos. La otra opción es Jepard, pero si no lo canjearon con sus 300 tiradas del permanente, puede que como yo no les haya salido todavía, pero incluso si lo tienen, Aventurino es bastante superior. Lo bueno del personaje es que a diferencia de Acheron, es que ya es cómodo de jugar sin invertirle demasiado, y por los equipos de la misma Acheron of Kafka, uno de sus mejores conos terminó siendo el de 4 estrellas donde aparece Topaz, el cual puede hacer daño de quemadura en base a la defensa del personaje. Y en sí fuera de ese cono, también hay otros que pueden ponerle, como los del salón olvidado. Así que si quieren mejorar a su Aventurino, creo que recomendaría más tirar por su primer idolón. Si no fuera porque al ser Free to Play, termino prefiriendo cantidad de personajes que sobre invertir en los que ya tengo, iría por la E1 de Aventurino. Ya hay mucho que puedo decir de él, pero lo resumiré a consiganlo. Incluso si en la 3.y algo, termina saliendo un personaje mejor que él, este juego nos sigue pidiendo al menos dos equipos para los modos de combate, así que su relevancia va a durar mucho tiempo. Y bueno, esta segunda mitad no llega solo con estos banners, sino que también inicia el evento de Sombras del Ranger, un evento de encargos donde estará participando Butil, y en el que nos darán un poco más de lore del personaje. Que no sé ustedes, pero a mí este vaquero se está volviendo el Arataki Ito de Star Rail, porque versión que sale, versión donde o aparece en la historia, o aparece en un evento. Y el evento, aunque sea sencillo, está bien para sumar jades estelares. El jueves va a ser el último día para completar el evento de festín de la contienda en Genshin Impact, un evento que realmente lo puso difícil. Si bien las recompensas importantes como las protogemas, se obtienen solo con la segunda dificultad, los que se animaron a intentar la dificultad máxima, comenten qué tan fácil o difícil se les hizo. Si bien puedo decir que tengo una cuenta con muchos personajes y estoy bastante experimentado, tampoco tengo demasiados personajes con constelaciones o armas promocionales, como para que incluso pudiera luchar este evento en la dificultad 4. Y ni siquiera recordaba la última vez que tuve que usar comida o pociones para poder completar un evento, ya que sí, le recomiendo usar los platillos especiales, porque en más de un combate va a hacer que pasen de no completarlos a lograrlo en el tiempo. Aún así hubo dos combates que ya no quise hacer en el nivel 4, que eran los que pedían que utilizáramos la bendición octámbula. También se me hizo raro que para este evento no nos dieran personajes de prueba, ya que si bien siempre nos los dan a nivel 80 igual sus armas y no servirían mucho para la dificultad máxima, por lo menos para la dificultad que ya da las protogemas hubiera estado bien. Comenten que les ha parecido este evento y si se animaron a probar y completar la dificultad máxima. Saltando al sábado tendremos un nuevo reinicio del abismo, así que si lo completamos, son 800 protogemas que podemos usar en los banners de Naido y Hutao antes de que se vayan, tirarlos con Chaskal y Nei, Sonly o Newbillet, o ya ahorrarlos para lo que salga en la 5.3, que bueno, la próxima semana ya va a salir el Dream Marketing donde nos van a confirmar cuáles son los siguientes personajes en venir. Que bueno, lo más obvio es que venga Mawika junto a Citlali o Jansan, ya que creo que a Capitano sí se lo van a guardar un poco más adelante. Este abismo seguramente tenga de enemigos a alguno de los nuevos jefes de mundo, como puede ser el que nos da materiales de Silonen, aunque para ese, para no perder tanto tiempo por su mecánica, vamos a tener que ocupar hasta Akashina si es que no tienen a Silonen o Kinnich, que son los personajes que más fácil pueden vencer a este jefe. Comenten que opinan del abismo actual de Genshin Impact, creen que ahora que cambia cada 30 días en lugar de 15 por el teatro, se hizo que se sintiera menos pesado para los jugadores, o que cambio deberían hacerle todavía. Personalmente creo que al igual que Star Rail, a Genshin le faltaría un tercer modo de combate que se puede intercalar con el abismo y el teatro, ya que lo de aumentar los niveles del abismo no creo que le gusta a la mayoría de jugadores. Más que nada porque la dificultad del abismo realmente va subiendo, no porque hayan puesto más niveles, sino porque los últimos enemigos o les van poniendo más daño o más vida. Este día pero en Senless 1 0 se reinicia la defensa Shiryu, así que podremos conseguir hasta 720 películas extra para tirar por Yanagi, Lighter o esperarnos a la siguiente versión. Seguramente el bono beneficia a los personajes eléctricos o anómalos para seguir beneficiando a Yanagi. Ya he subido videos pasándome el abismo, el teatro, el mug, el pura ficción y el de sombras, pero de Senless, aunque ya lo completo, todavía no he subido ningún gameplay de la defensa Shiryu, así que si quieren que traiga uno completando este nuevo reinicio, comentenmelo y ya lo estaré subiendo. Así podrán ver si ya les sé al combate o todavía estoy algo mango, porque a veces aunque no sepamos jugar del todo bien, solo por aprovechar los personajes correctos, ya tenemos bastante ventaja. Y no sé, pero chance dependiendo el resultado, me termina animando a conseguir a Yanagi, así que estén atentos. Como extra también inicia el evento de plan de asistencia ENA en Senless 1 0, donde estaremos ayudando a los pequeños bambús con algunos minijuegos y tomándonos fotos con ellos, para conseguir hasta 420 películas extras. El ZZZ, a pesar de que empezaron con contenido fuerte esta versión, como la Falla Arpegio y la Torre de Batalla, tienen eventos para llenar cada semana. Alguien me comentaba que para él la versión había empezado muy floja, pero a mí me parece todo lo contrario, aunque ustedes, ¿qué opinan? Ya el domingo prácticamente nos empezamos a despedir de la versión 5.1 de Genshin, por lo que cosas como el pase de batalla se van a terminar, así que tómenlo en cuenta. Además que también va a estar disponible la pre-descarga para la versión 5.2, que en este momento no lo sé del todo, pero por la salida de Genshin en Xbox, es posible que para este día también aparezca en la tienda para descargarse. Hace unos meses salió un paquete de pre-venta, aunque no sé si siga disponible. Pero en fin, esto sería lo más importante de la semana dentro del mundo de Ojovers, donde destacó el inicio de la segunda mitad de la versión de Star Rail y el reinicio de los modos de combate en todos los juegos. Ahora pasemos con las notas extra. Ya es oficial, va a salir el juego de invocación de Sabios de Genshin Impact a modo de cartas real. Ya está oficialmente autorizado por Ojovers y producido por Shining Soul, el cual abrió pre-venta este 8 de noviembre. Aquí comparten que va a funcionar de esta manera, va a ser una caja de tarjetas que tengan 3 tarjetas de personaje, 30 cartas de acción y 7 tarjetas de accesorio, la suficiente para poder armar un mazo. Aparte va a haber paquetes complementarios, que contenga más cartas de personajes, de acción, entre otras cosas, lo que va a darles algo de valor de colección. Lo que de momento por el idioma que no está traducido, no alcanzo a entender del todo, es si estos paquetes van a especificar qué cartas contienen, o si también va a ser a modo de gacha, que si son así, pues espero que no cuesten demasiado, porque a mí sí me gustaría probarlo en la vida real, ya que de hecho últimamente me he estado comprando varios dados de este juego. Ojovers ha sacado controles personalizados de estos juegos, como el de Chonjun o el de Jaimiko, pero uno de los últimos en salir, fue de parte de esta rail el control de Sam, o bueno, el de Farfly. Y aquí les comparto un unboxing de este producto, el cual se ve genial, y el cual es compatible tanto con PC como con consolas, que ahora que Genshin va a salir para Xbox, si no puedo estrenarlo con un control de Jae, pues estaría chido por lo menos probarlo con un control de Farfly. Y bueno, Genshin ha tenido otra pop store exitosa, de parte de su tour de bienes de Teyvat, o Teyvat Goods, el cual esta vez fue en la ciudad de Nueva York. Lo que me gusta de este tipo de tiendas, es que hay una catering que es la que te atiende en la recepción, además de que siempre hay bastantes cosplayers invitados, y su mercancía oficial que pues se va actualizando, como por ejemplo el último que salió, que fueron las pijamas de los aureos de Natran o los peluches. Y hablando de mercancía oficial de Genshin, me gustaría poder comprar algunas figuras, o como les dije antes, un control personalizado. Comenten que les gustaría comprar a ustedes, si nos pusieran una de estas tiendas más cerca. ¿Por qué mi Zampo no juega así? Ya que gracias a la colaboración de Honkai por Honkai, hemos podido ver enfrentamientos no solo contra Sparkle, sino también contra Zampo, donde si bien conserva algunas de las animaciones originales de esta reel, tiene ataques nuevos y mejores animaciones, sobre todo por el estilo de combate, ya que cambia bastante de uno a turnos, a uno cara contra cara. Y si bien tal vez no está al nivel de la pelea que tiene Vita con Chispas, la verdad que el enfrentamiento está bastante bueno. Y también plantea, por qué no, que Zampo sea uno de los siguientes personajes en recibir una versión alterna en esta reel, así como pasó con Emivitor Lunar o con 7 de Marzo. Así que comenten, ¿tirarían por Zampo si recibe una versión alterna? ¿De qué vía o elemento les gustaría que fuera? Creo que hace una o dos semanas les comentaba que iba a haber un tour por autobuses en Londres de Genshin Impact para promocionar más las versiones de Natlan. Y bueno, esta semana ya nos han compartido qué tal estuvo ese evento, cómo lucía el autobús y cómo se podía ver a todos los estudiantes o a los cosplayers invitados dando el tour por este país. Así que les comparto un poco de este video. Tómenlo como solo un rumor, pero es probable que para la versión 1.4 tengamos el primer doble banner, el cual podría ser el de Asaba Harumasa junto con el de Miyabi o que tengamos el primer rerón, que yo podría sentir que podrían juntar a Miyabi con el Enjou, pero ya veremos. Otra cosa que dicen que podría pasar es que tengamos un personaje regalado y que la 1.4 de hecho dure menos tiempo que las versiones anteriores, que si esto termina cumpliéndose, sí que daría bastante de qué hablar. Tenemos nueva mercancía oficial anunciada de parte de Genshin y esta vez es un paquete de nutrición emocional de Sigwine, el cual justamente abrió preventa este día. Y el paquete realmente está bastante lindo, ya que viene en forma de cápsula de las que nos tomamos como medicina. Por lo que veo, también este paquete va a contener curitas, algunos pines, bloc de notas, entre otras cosas. Creo que Sigwine es de los personajes por el que menos se han tirado en este juego, pero al menos me gusta ver un poco de cariño para esta melucina modificada. Y hablando un poco más de Sigwine, ella aparece en la portada de la siguiente colaboración que va a tener Genshin con una franquicia de cafés, en este caso por Looking Coffee. Y aquí podemos verla a ella en atuendo especial junto con Clorinde, que ya saben lo que siempre decimos de Genshin, sacando las mejores skins para sus colapses, pero para el juego, sacando skins cada 6 meses. Y luego, ¿por qué se quejan de que la gente utiliza mods? Ya pasó Halloween, así que ya no tenemos demasiados artes oficiales, aunque esta semana Honka Impact nos ha compartido bastantes imágenes de los personajes protagonistas de su última versión, donde ya podemos ver en el fondo a personajes como Vita, que incluso ha traído imágenes bastante antojadoras. Yo no conocía especialmente a este personaje, pero ya entrando al lore de este juego por varios videos que han subido a creadoras como el Jardín de Fuli, pues ahora sé que es tremendo personaje y de bastante importancia. Y que quién sabe ahora que se nos ha mostrado como una más de los bufones enmascarados, puede que en un futuro así como Chispas fue a Impact, esta colaboración tenga una segunda parte donde Vita ahora venga a Star Rail y yo sin duda tiraría por ella. Así que gracias por llegar hasta aquí, déjenme un like si les gusta este formato y comenten qué esperan más esta semana, si debería incluir otra nota o se me pasó algo. Suscríbanse que me motivan a seguir trayendo contenido y no lo olviden, viajeros, explorar, comprender, construir y conectar. I lie awake at night I'm so tired of talking Oh